Con un enceste de último segundo, Toros de Nuevo Laredo se llevó el triunfo 87-86 ante Fuerza Regia en el primer juego de la serie celebrando en el Poliforme La Fé. Los aficionados se dieron cita para llenar las gradas en este clásico del norte entre ambas escuadras. Fuerza Regia llegó a colocarse 22 puntos arriba ante Toros en el tercer cuarto, pero los astados jamás bajaron los brazos y el triunfo se volvió histórico, cuando Jeremy Anderson en el último segundo logró los tres puntos de la victoria. Toros de Nuevo Laredo lució en este juego por siempre venir de atrás y aunque hubo errores, la insistencia dio frutos, siempre alentados por los cientos de personas que acudieron al recinto. Con este marcador, Toros se acerca a la posibilidad de llegar a los playoff y de ganar esta noche en el segundo de la serie ante Fuerza Regia, más la combinación de resultados podrían situarse en el quinto o cuarto lugar de la liga.